Hola, qué tal amigos. Hoy el tema de Photoshop, básico. Vamos a hablar del tema layers, del tema capas. Concretamente, como para que se entienda esto, esto empezó hace mucho tiempo, cuando los dibujantes profesionales de dibujos animados, como por ejemplo el equipo de Walt Disney, hacía sus trabajos en películas de acetato, imaginemos una placa radiográfica transparente, en la que podían dibujar. Entonces, de ese modo, cada uno podía encargarse de una tarea distinta, como por ejemplo el background, el fondo, podría ser el cielo, otra capa, el personaje en movimiento, una tercera capa, y así consiguieron el modo de poder trabajar concentrando cada producción en una capa distinta y poder hacer reformas dentro de lo que es una capa sin tener por qué modificar la otra. De ese modo se dividieron los trabajos, cada equipo o dibujante se encargaba de una tarea, y cada tarea tenía una absoluta libertad e independencia con respecto a la otra capa. De ese modo, cuando estaba el trabajo terminado, todas esas capas, todos esos layers, eran sustapuestos y obviamente componían entonces lo que nosotros veíamos como fílmico final. El tema capas tiene justamente esa ventaja, el de poder desvincular una tarea de la otra y podemos estar haciendo modificaciones en determinada figura sin tener que trastocar la otra. Vamos a ver esto parte por parte, dale. Empezamos ahora. Abrimos el Photoshop, tomamos dos fotografías. Cuando tomamos una herramienta del Photoshop, vamos a ver arriba, en la barra de herramientas, que tenemos modificadores con respecto a esta. Generalmente por defecto están en cero. En este caso, tomé el selector para recortar el lazo y lo puse en cinco para que haga un recorte, pero esfumado alrededor. Hago Control-C para copiar la figura, la copio, y voy a pegarla en esta segunda foto, que por ahora, como vemos en el mapa de capas, es una sola capa. Ahora, cuando pegamos la foto, que obviamente es mucho más grande, vemos que son dos capas distintas. Acá está la explicación del selector. Si cortamos en cero, con un círculo, vamos a ver que ese círculo es un círculo perfecto con los bordes lisos. En el caso que tomemos el círculo y le modificamos el calado, y en lugar de cero, que viene por defecto, le ponemos otro número, en este caso le ponemos 40 píxeles, y hacemos un círculo, y copiamos esta figura, y la pegamos sobre la otra, veremos que a la hora de pegarla, tiene como un blur a los costados, está esfumado, y esto justamente tiene que ver que cuanta herramienta tomemos del Photoshop, tenemos que saber entonces que arriba, en la barra de herramientas, tenemos los modificadores para poder manejar. Podemos probar tomando distintas herramientas, y veremos la diferencia. Si tomamos el rectángulo, con 9 puntos de píxeles, acá vemos en cero, obviamente va a ser un recorte con los ángulos rectos. Sin embargo, si ponemos 33 píxeles, vamos a ver que ese rectángulo ya pasa a tener los ángulos curvos. De ese modo, podemos conseguir distintos efectos a la hora de pegar una capa sobre la otra. Cada foto es una capa. Acá en este caso, vemos que tenemos dos capas. La mujer es una capa, y el fondo es la segunda capa, que era la foto original. La que tengamos en azul, la capa marcada en azul, va a ser la capa activada, para poder trabajar sobre ella. Activamos la mujer, hacemos control T, y le llevamos a un tamaño un poco más acorde con la fotografía. Vamos a hacer de cuenta que es un tatuaje, que vamos a ponerle sobre la piel del muchacho. Ahora vemos que también podemos achicar las figuras desde la barra de herramientas. Ya no lo hacemos manualmente. Le dijimos 50% de altura, 50% de anchura, aplicar. Y de ese modo, también estamos achicando la figura desde el selector, desde el modificador de herramientas. Las capas por defecto siempre vienen en normal, pero arriba, en el mapa de capas, veremos que hay distintas maneras de pegar una capa. Aparte de normal, podemos pegarla con distintas formas, como puede ser la forma de trama, puede ser multiplicar, puede ser luz fuerte, luz suave. Debemos ir probando, ahí está en forma de luminosidad, y también podemos manejarle la opacidad a la capa desde el mapa de capas. En opacidad le ponemos un 43% y vemos cómo esa figura ha tomado una transparencia pegada a forma de luminosidad. Ahora la estamos en control T, hacemos control T y estamos corrigiéndola. Ahora buscamos sus curvas y en curvas de iluminación le estamos buscando justamente la forma más visible posible. Lo que estamos haciendo son modificaciones y pruebas para ver de qué modo se puede ver más parecido a un tatuaje. Si tocamos automático, la línea se pone de nuevo normal para poder modificar otra vez y probar otra vez hasta conseguir el efecto deseado. Cuando estamos de acuerdo con la modificación, le damos OK y tenemos entonces una capa pegada sobre la otra. En este caso fuimos a tono y saturación, lo que estamos haciendo es reforzarle el color y en este caso modificándolo. Podemos trabajar también modificando la luminosidad, el tono, la oscuridad, la claridad, hasta que veamos que nuestros ojos obviamente nos indiquen que estamos de acuerdo y le damos OK. Aquí vemos dos capas, vemos cómo negamos una con el ojito y puede desaparecer. Ahora vamos a tomar una tercera foto que es musgo, vamos a copiarlo, ese musgo, y vamos a pegárselos a las rocas que tiene de fondo la fotografía del muchacho. hacemos control A sobre la foto de musgo, control C para poder copiarla y control B para poder pegarla en la fotografía donde tenemos al muchacho que tiene detrás las rocas. Le pegamos el musgo a modo de multiplicar y lo que estamos haciendo ahora con la goma de borrar es borrando determinadas zonas. A la goma de borrar también podemos modificarle su punta, podemos modificarlo tal como si fuera su brush, como si fuera el pincel, podemos modificar la forma de borrado, podemos modificar la cantidad que queremos que borre, puede borrar un 100%, pero también podría borrar si modificamos desde el selector de la barra de herramientas, borrar un 50% de lo que queremos o un 40% y de ese modo muchas veces conseguimos borrar con una determinada suavidad necesaria. Acá vemos las distintas capas con los ojitos que están como símbolo en el mapa de capas podemos manejar para que se vea la que querramos o activar la que necesitemos modificar. Bueno, como pudimos ver el tema capas está muy muy piola porque podemos trabajar sobre lo que nos interesa sin tener que modificar el resto de la composición y como vimos las capas aparte de pegarlas por defecto del programa siempre va a pegarlas a modo normal eso vamos a verlo arriba en la cajita en lo que llamamos mapa de capas vemos que está pegado normal pero si desarrollamos esa plantilla de lectura vamos a ver de que hay distintas formas de pegar una capa sobre la otra en ciertos casos precisamos pegarla a forma de luminosidad a forma de multiplicar a forma de trama si quisiésemos si quisiésemos resaltar las partes oscuras de una foto sobre la otra pondríamos multiplicar en lugar de normal si queremos que se sobresalgan las partes claras en lugar de oscuras de esa figura sobre la otra tendríamos que poner a forma de trama para poder pegar esa capa y además en el mapa de capas vamos a ver un modificador que es el de la opacidad que también podemos manejarlo al 100% obviamente la foto se ve a pleno y si empezamos a bajar de ese modificador vamos a ver el modo que se va transparentando como haciendo un fundido y podemos fundir una imagen con la otra creando una única composición bueno en el próximo capítulo seguimos hasta la vuelta amigos chao chao